Bienvenidos a CN7 Contenido de Noticias, ya estamos aquí dispuestos a contarles lo que ocurre en nuestra provincia del Chaco, lo más importante durante la jornada de ayer y la primera mañana de hoy. Bueno, fundamentalmente decirles que por el momento no hay datos nuevos respecto del coronavirus, pero sí recordarles la información surgida anoche, a último momento, cuando el gobernador de la provincia decidió aislar a cuatro localidades, se trata de Colonializa, La Pachito, La Verde y La Escondida. En La Escondida hay una industria muy importante que está comandada o de alguna manera regida por varios ingenieros italianos que llegaron a esa ciudad días antes de que se desembocara todo en esto del coronavirus acá en la provincia del Chaco. Por ese motivo y como materia preventiva se aislaron estas localidades porque todas están cerca y hay trabajadores de las diversas localidades que trabajan allí, son más de 600 trabajadores con los cuales los ingenieros estuvieron en contacto. Entonces hasta que se descarte todo esto o se ratifique, ojalá que no, en algún caso de coronavirus, se va a definir después de 72 horas qué se hace, pero por el momento estas localidades están aisladas y como les decíamos, respecto de números no hay novedades todavía de variaciones. Anoche el Ministerio de Salud de la Nación dio a conocer los nuevos números y hay dos casos nuevos, pero se trata uno de Cava y otro de Provincia de Buenos Aires, es decir que se ratifica la información de que tenemos dos casos en la provincia del Chaco y 21 casos sospechosos de los cuales todavía estamos esperando resultados. Bueno, les contamos que el gobernador Jorge Opitanich junto a la vicegobernadora Analia Ratquiroga, la Ministra de Educación Daniela Torrente y la Intendenta de Charata María Luisa Chomiak inauguraron desde el Jardín de Infantes número 214 de la localidad de Charata el inicio de clases para el nivel inicial. Además, se inauguró también la obra del establecimiento que demandó una inversión de 13.853.662 pesos. Allí estuvimos. Este es el Jardín de Infantes número 124, pero aparte del inicio del ciclo lectivo para la educación inicial en el Jardín de Infantes en la provincia del Chaco, así que estamos aquí junto a María Luisa Chomiak como Intendenta de Charata, la Ministra Daniela Torrente, la vicegobernadora Analia Rach, y obviamente todo el equipo de trabajo para poner nuevamente el inicio del ciclo lectivo como una impronta con el objetivo de garantizar el derecho a la educación para nuestros niños y niñas. Así que eso es muy importante. Este es el Jardín de Infantes número 214. Se han creado los cargos correspondientes, directora, y de las distintas secciones, que son cuatro, y en virtud de ello es una inversión que obviamente proviene de la gestión anterior, pero que se ha finalizado en esta etapa con el objetivo de poner la habilitación correspondiente y la inversión necesaria a los efectos de garantizar la educación para 125 niños y niñas, y eso es muy importante desde el punto de vista de nuestras metas educativas. En el transcurso de los próximos cuatro años, el objetivo es llegar a prácticamente el 31% de la matrícula que no está incorporada a salas de cuatro en virtud de la ley 27.045. Y en segundo lugar, nosotros queremos cumplir con los postulados de la ley 26.206 respecto a la educación inicial, y obviamente tener un jardín de infantes de estas características, con una infraestructura hericia adecuada, con los cargos perfectamente establecidos, y con la idea claramente de formar muy bien a nuestros niños y niñas. Este nuevo edificio, que es una casa de estudio para los más chiquitos, así que es motivo de inmensa alegría, porque además está en barrios muy queridos, pero también muy sufridos, porque están alejados de lo que es el casco céntrico de la ciudad, y que realmente, bueno, amerita tener este establecimiento educativo, que seguramente, en un futuro no muy lejano, será un complejo educativo, porque además también ya tienen el predio otorgado de parte del municipio para construir seguramente lo que será la escuela primaria, y por qué no, en adelante el colegio secundario. Bueno, y la ministra de Salud, Paola Benítez, conjuntamente con el director de Emergencias Médicas, Nicolás Iván Covich, y la directora del Departamento de Epidemiología, María Elisa Flores, ofrecieron una conferencia de prensa dando números acerca de la situación epidemiológica del coronavirus en la provincia del Chaco. En relación al parte diario de coronavirus, quiero comentarles de que la provincia, tanto como el país, se encuentra en una situación en donde no hay circulación viral, sino que los casos confirmados son casos importados que han adquirido la enfermedad fuera del país. En relación a esto, el número de casos confirmados en la provincia del Chaco a la fecha son dos, dos personas que se encuentran en buen estado general cumpliendo aislamiento domiciliario. Y en relación a los casos sospechosos, hasta el día de la fecha son 21, a los cuales se le han tomado muestras, y las muestras serán derivadas a la provincia de Buenos Aires para su evaluación en el Malgrán. Dentro de un plazo aproximado de 72 horas, tendremos los resultados que serán informados oportunamente. De estos 21 casos sospechosos, uno de los casos pertenece a la localidad de La Escondida, se trata de un adulto mayor de 60 años, proveniente de Italia, que estuvo en estos últimos días en este país y que habría regresado presentando signos de sintomatología positiva para la enfermedad, habiéndose descartado virus respiratorios comunes por métodos que nosotros realizamos en la provincia, así que se tomó la muestra para ser enviada al Malgrán. Esta persona está en buen estado general cumpliendo aislamiento domiciliario también. En el resto de los casos sospechosos se encuentran en la ciudad de Resistencia, de los cuales dos están internados. Se trata también de personas mayores de 61 años con dificultad respiratoria, a los cuales se les ha tomado muestra y estas muestras también serán enviadas en el día de la fecha al Malgrán, esperando, como les decía recién, resultados. El resto están en buen estado general cumpliendo aislamiento domiciliario. Bueno, y comentábamos al comienzo del programa que hay cuatro localidades aisladas en la provincia del Chaco por el tema del coronavirus. Una de ellas es la localidad de La Escondida. Allí hay una fábrica donde aproximadamente trabajan 600 obreros que son atendidos por el doctor Eduardo del Balso, quien además es director del hospital y que nos va a brindar precisiones acerca de los motivos por los cuales se aislaron a estas ciudades del interior de la provincia. Bueno, yo les quiero explicarle a la comunidad lo que está pasando. Ustedes saben que hay una pandemia, pandemia significa que todo el mundo, de coronavirus. La Escondida tiene la suerte, que tiene una empresa que está creciendo y que están haciendo nuevas estructuras y colocando nuevas maquinarias. Y tiene la mala suerte de que la gente que está haciendo todo esto, que son extranjeros, sean italianos, donde hay justamente una epidemia de coronavirus. Por lo tanto, tenemos que tener más cuidado de las localidades normalmente que no tienen este problema, que ven gente, porque ustedes saben que hasta ahora todos los casos de coronavirus son extranjeros, le dicen, que no son locales. Significa que son gente que ha viajado afuera. Hasta ahora no tenemos ningún caso de gente que es propia, que se infectó sin viajar. Estos señores vienen de una zona endémica, por lo tanto, había que controlarlos. Uno de ellos tenía tos. Entonces, como tenía tos, lo que se hizo es hacer todo el protocolo de prevención. ¿Qué es el protocolo ese? Sacarle muestras de la garganta y de la nariz, para no decirle de la fauce, de la faringe, y enviarlas a resistencia. A todo esto ya se habló con el Ministerio. ¿Qué se hace en estos casos en el Ministerio de forma preventiva? Hacer un protocolo de emergencia. ¿Eso qué significa? Que hasta que tengamos los resultados de esa muestra que se envió al Instituto Madurán de Buenos Aires, que demora 72 horas, hacen lo que se llama un aislamiento, que no haya clases, que la gente no se junte, una serie de cosas. Personalmente, clínicamente, no me da para que sea coronavirus, pero la única forma que yo podría estar seguro es con los análisis, cosa que lo voy a tener en 72 horas. Si en 72 horas da negativo, le voy a decir, si sabe positivo, también le voy a decir, y ahí vamos a tener que trabajar mucho más con la comunidad si da positivo. Del coronavirus nos cuidamos entre todos. Si volviste de viaje o tuviste contacto con alguien que haya vuelto, seguí estas medidas para reducir el riesgo. Permanecé en casa, no concurras a lugares públicos durante 14 días, y ventilá los ambientes. Para prevenir, lávate las manos frecuentemente con agua y jabón. Al toser, cubrite con el pliegue del codo o un pañuelo descartable y desechalo rápidamente. Usá alcohol en gel y no compartas vasos, mate o elementos de uso personal. Actuemos todos. Es un mensaje del Ministerio de Salud. Chaco, gobierno de todos. Acá te vengo a contar que la poseada te está esperando. Animate a esos numeritos que podés salir ganando. La poseada chaqueña se está volviendo una tradición. Sortea martes, jueves y sábados. Jugate que con lotería chaqueña ganas seguro. Si sos beneficiaria de la tarjeta alimentar, compra en Comercios Adheridos de tu localidad. Encontrá más información en el sitio del nuevo Banco del Chaco nvch.com.ar Ingresá a la sección de Tarjeta tuya. Seleccioná Tarjeta tuya alimentar y Comercios Adheridos donde está la lista actualizada. La economía colaborativa nos incluye a todos. Chaco, gobierno de todos. Bueno y ayer sesionó la legislatura de la provincia del Chaco como todos los miércoles. Sesión ordinaria segunda. Sesión ordinaria. En este caso vamos a escuchar al presidente de la legislatura provincial, Hugo Sager que nos da precisiones acerca de los temas tratados y fundamentalmente el tema de la licencia excepcional de 15 días para todos quienes regresen del exterior, fundamentalmente de los países afectados por esta pandemia del coronavirus. Una situación que tiene una modificación permanente. hay que recordar hay que recordar desde la aparición inicial de este virus en China a la actualidad como se han ido modificando las situaciones. Fundamentalmente hasta en algunos casos la aplicación de los protocolos se modificaron de manera tal de que creo que las legisladoras que fueron autoras de este proyecto lo que buscaron es garantizar para los trabajadores del sector público que su inasistencia por una situación de prevención o de duda o naturalmente si les da positivo al virus sea contemplado y sea garantizado también sus derechos. Pero bien acá en el debate se pudo escuchar digamos esto más allá de las consideraciones ya hechas por el gobierno nacional el ministerio de trabajo de nación y por decisiones que se van adoptando en cada una de las provincias y también aquí nosotros en cada uno de los poderes nos está indicando que vamos a adaptando la administración pública y comienza también a adaptarse la administración privada o la actividad privada en su conjunto a situaciones que se van desencadenando. No obstante a ello como lo dijimos también aquí tenemos que estar tranquilos para tomar las decisiones adecuadas en la dirección correcta. Es obvio que la declaración de pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud le da un carácter distintivo pero aún así nosotros tenemos que tener en esas consideraciones que vamos haciendo y en las decisiones que vamos tomando una visión de lo que pasa en nuestra provincia del entorno en el que nos estamos moviendo pensando siempre digamos de que vamos conociendo de a poco el virus y sus efectos. Hay que recordar que el coronavirus que hoy es responsable de esta pandemia es el séptimo virus de esa familia por lo tanto se va aprendiendo del mismo no existen vacunas y tampoco un tratamiento establecido solamente estamos atacando los síntomas por lo tanto muchas de las medidas que se adoptan son preventivas y se asimilan a otros virus que oportunamente también generaron este tipo de inconvenientes. Bueno les contábamos ayer que se realizó un simulacro en el aeropuerto de resistencia acerca de toda la prevención que se hace con la llegada de gente a este a esta terminal aérea en este sentido también dialogamos o lo estuvo mejor dicho presidiendo el ministro de gobierno Juan Manuel Chapo con él dialogamos acerca del tema del coronavirus en la provincia del Chaco esto nos decía Bueno estamos en una etapa de contención que es la primera etapa si bien es cierto lo que manifestaste en estas cuatro localidades donde hay un aislamiento social esto es decir que no hay clases no funcionan los servicios de registro civil etcétera para que la gente pueda quedarse en sus domicilios esto no implica que tengamos en esos lugares casos confirmados de la enfermedad implica que tenemos que actuar en materia preventiva para que esto no ocurra bueno la provincia está trabajando a través del sistema de salud pública provincial de manera muy coordinada con los municipios con el objetivo de informar inmediatamente cuando ocurre algún caso que pueda generar alguna sospecha vos sabés que hoy el único instituto a nivel nacional que puede tomar la muestra y puede dar resultados es el Malbrand de Buenos Aires nosotros creemos que a principios del mes de abril ya la provincia va a estar en condiciones de hacerlo por sí misma eso va a generar mayor celeridad en la obtención de los resultados pero lo que es importante transmitir es que hay que manejarse por las vías oficiales de comunicación porque muchas veces ocurre que informaciones falsas o mal intencionadas por redes sociales sobre todo generan psicosis o preocupación en la población bueno todos los eventos masivos ya han sido cancelados es una decisión que ya está tomada estamos trabajando sobre la decisión en materia de establecimientos educativos ya uno ha sido ha suspendido las clases uno está siendo aquí en resistencia todas estas cuatro localidades por supuesto también lo ha hecho lo hemos hecho con registros civiles en estas cuatro localidades y estamos analizando la posibilidad de emplearlo a otras instituciones educativas bueno Chapo por último esto ya es bueno haciendo un poco de futurismo se viene la Bienal de Esculturas un evento majestuoso para la provincia de Chaco especialmente para el área cultural esto bueno se va a estudiar la posibilidad de que esto continúe con el rumbo que viene fijando hay alguna posibilidad de que esto se pueda llegar a cancelar en algún momento sin generar ninguna expectativa falsa podría llegar a ocurrir si esto avanza si avanza la situación de este coronavirus esperemos que no la verdad que hoy sería adivinar una situación y eso no está en nuestro alcance esperemos que esto no ocurra la provincia está tomando todos los recaudos necesarios para trabajar la cuestión para evitar la prolificación del virus sabemos que países muy importantes del primer mundo tienen un problema muy serio con lo cual esto puede ocurrir pero estamos trabajando y trabajando mucho lo mismo están haciendo provincias vecinas con lo cual la verdad que la coordinación es central en esto y lo estamos haciendo con todos los municipios de la provincia el intendente de nuestra capital Gustavo Martínez participó junto a concejales funcionarios agentes jerárquicos y demás personal municipal de una capacitación brindada por la vocal del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén María Soledad Guenari sobre cómo administrar y gobernar con perspectiva de género allí estuvimos en el domo del centenario una charla para todo el personal hombres y mujeres es sobre el tema de perspectiva de género la verdad que es muy interesante primero la disertante María Soledad la verdad que es brillante si tuvieron la oportunidad de escucharla estos días desde el día domingo que la tenemos en resistencia fue digamos un proyecto que lo trabajamos con la diputada Ayala esto es un gran camino que estamos arrancando con lo que es de perspectiva de género el tema de convocar a la gente por ahí no están tan acostumbrados a escuchar perspectiva de género y creen que únicamente es una charla para mujeres cuando en realidad es para todos digamos mujeres, hombres la verdad que se está colmando el domo con respecto al público son todos empleados de planta o contratados del municipio de la ciudad de resistencia en realidad en principio pensábamos que íbamos a llamar a los altos cargos jerárquicos del municipio pero luego decidimos que se convoque a todos y bueno y acá estamos recibiendo la respuesta positiva de que puedan participar esta actividad tiene como propuesta repensar bueno cómo vamos a abordar la cuestión vinculada con la aplicación de la perspectiva de género al momento de administrar al momento de tomar decisiones en el mes de la mujer lo que hay que resaltar es que es un mes para conmemorar para reflexionar para realizar este tipo de actividades no es un festejo no hay que felicitar lo que hay que hacer es trabajar cuidarnos del dengue es trabajo de todos si sentís fiebre dolor de cabeza erupciones en la piel dolor de cuerpo náuseas o vómitos acudí a tu centro de salud más cercano no te automediques todos contra el dengue ministerio de salud pública chaco gobierno de todos danza de alegría que con la poseada todo el año es carnaval quiniera poseada chaqueña sortea martes jueves y sábados jugates que con lotería chaqueña ganamos todos el presidente de la legislatura provincial Hugo Ságer y la diputada Liliana Spoljaric participaron del encuentro regional NEA de parques industriales organizado por la confederación argentina de la mediana empresa CAME federación argentina de parques industriales FAPI y la federación económica del chaco además con el auspicio del gobierno provincial a través del ministerio de producción industria y empleo dialogamos con ellos acerca de este tema esto nos contaban sobre este encuentro tan importante es un encuentro regional de parques industriales la verdad que realizado acá por la cámara de comercio y federación económica en nuestra provincia la verdad que es muy importante porque trabajar en forma regional con todos los otros parques industriales y con las industrias y también nosotros vamos a hacer un foro de lo que es industria regional también para ver los productos que tenemos en común y que industrias están instalando los distintos parques industriales que existen en las distintas provincias en nuestra provincia estamos bastante desarrollados en los parques industriales el más desarrollado es el de Tirol le sigue el de Fontana y bueno hay otro que todavía es incipiente pero se está trabajando en la instalación de industria y para eso hay beneficios digamos de la provincia potencial los parques industriales ya instalados hace unos instantes antes de ingresar acá el Capitanich visitaba el nivel de avance de la planta de reducción del gas en el parque industrial que ya está supera el 70% eso va a permitir que algunas de las empresas tengan a partir de su utilización un mejor desempeño en cuanto a su competitividad en síntesis todo lo que se dijo acá está sustentado en hechos concretos por lo cual esta provincia trabajó mucho fundamentalmente del 2007 al 2015 hoy con un gobierno nacional que tiene la misma mirada por supuesto que es alentador y de hecho aquí estaba presente lo dijeron la recuperación de la Federación Argentina de Parques Industriales yo por experiencia propia puedo decirle que cuando comencé a participar de los encuentros había no superaban los 80 parques industriales de todo el país en el 2015 cuando dejé de hacerlo en mi carácter de intendente de Puerto Tirol superaban los 340 hoy se dijo aquí no llegan a 210 volvimos a caer bueno hay que fortalecerlos nuevamente y creo que la única manera de poder sacar ventajas comparativas para el NEA es uniéndose y acá se unieron así que por supuesto que muy contento bueno el municipio de resistencia realizó trabajos de desmalezado en la escuela aeronáutica Martín Lidoro Guzmán nos dan más detalles sobre los trabajos realizados Guillermo Toledo asistente ejecutivo municipal la directora Alejandra Cáceres y Ángela Palacios quien es mamá de un alumno del establecimiento estamos acá colaborando con el colegio aeronáutica que nos pidió que le vengamos a desmalezar y bueno el intendente como siempre accedió a la colaboración y acá estamos con el equipo hábita municipio tenemos 20 operarios con 12 desmalezadoras tengo camión y bocat para poder juntar todo lo que van cortando principalmente les tengo que decir estoy muy agradecida desde la institución la verdad siempre cada vez que necesitamos la colaboración siempre que nosotros solicitamos la colaboración del equipo estuvieron presentes ayer le traje a mi hijo a rendir y pedí la o sea me acerqué a la institución a ver si tenía la nota que había mandado solicitando a la como a educación y no tenían respuesta entonces yo agarro y le pido una nota hacia la municipalidad y ahí automáticamente mandaron menos ni de 12 horas que ya mandaron al equipo hábita a sacar todo porque es impresionante la cantidad de malezas que había y los chicos todos los días vienen a rendir bueno y como todos sabemos hay todavía un conflicto bastante importante en materia salarial y también de infraestructura en el sector de salud ayer las autoridades del gobierno provincial recibieron a los gremios relacionados con la salud en la provincia del Chaco vamos a escuchar en este informe a Raúl Matkin a Ricardo Matkin quien es titular o secretario general de Aptach y al propio ministro de gobierno Juan Manuel Chapo esto nos decían bueno fue la primera reunión de la mesa técnica salarial como expresé es un un ámbito muy importante de sentarnos todos los gremios pluralidad de voces para presentar nuestros reclamos al gobierno hemos coincidido en la mayoría de nuestras ponencias tanto con ATE como con UPCN la necesidad de recomposición salarial la necesidad de un aumento que conserve el poder el valor del salario en este año con una cláusula gatillo la necesidad de el rechazo a las sumas fijas no remunerativas sumas en negro refrigerio etcétera la necesidad de dar previsibilidad a los precarizados tanto en la fecha de cobro como la necesidad de actualizar sus haberes hemos presentado por escrito todos nuestros reclamos que hacen como decía los ejes son el aumento salarial de este año de cubrir infracción y recomponer los salarios que perdimos que el ministro de gobierno reconoció la pedida salarial de estos últimos tres años queremos buscar el consenso los acuerdos queremos avanzar somos conscientes por supuesto de las dificultades que ha tenido el trabajador en los últimos años con pérdida por adquisitivo pero también somos conscientes de que esa pérdida no se puede recuperarnos a la vez queremos trabajar un esquema gradual de recuperación del salario así lo hemos manifestado inclusive trabajar un esquema muy corto plazo que nos permita visualizar la evolución de los indicadores de la inflación y eso también te permite de alguna forma monitorear este aumento de precios costos y poder trabajar aumento salarial básicamente lo que pretendemos a partir de esta reunión y lo que fuimos receptando por parte de los diferentes gremios del sector público provincial es trabajar una propuesta que surja del consenso de las partes y no de la imposición de una de ellas por ende lo que vamos a hacer es a muy corto plazo trabajar en reuniones individuales con ellos con estos sectores con estos gremios a los efectos de no más de una semana poder tener una propuesta para poder avanzar hacia el acuerdo que creo yo todos los sectores pretendemos bueno y ahora si compartimos el informe del tiempo el pronóstico para lo que resta del día en nuestra capital la provincia del Chaco y todo el NEA como todos los días vamos a requerir del informe que nos brinda el servicio de Infoclip hola como estas para este jueves esperamos ambiente húmedo en gran parte del país aumenta la nubosidad y esperamos algunas lluvias en distintos sectores norte del litoral temperaturas que continúan altas máximas de 36 37 y hasta 39 grados con cielo parcialmente nublado y ahora si te recuerdo que para más información entres a infoclima.com hasta la próxima muchas gracias bueno de esta manera llegamos al final de CN7 contenido de noticias nos estamos despidiendo hasta mañana a las 13 por la señal local el canal 19 llega a red y recuerden ustedes que nos pueden seguir en cualquiera de las o ver mejor dicho el programa en cualquiera de las redes sociales estamos hablando de youtube de instagram de facebook o de twitter y recuerden también que nos pueden ver en nuestra página web www.diarioprimeralinea.com.ar donde además de ver el programa pueden seguir todas las instancias noticiosas de lo que ocurre en nuestro Chaco el país y el mundo por supuesto al instante nos despedimos buena jornada para todos nos reencontramos mañana adiós mediante